El hombre más buscado Para mí lo que pasó y que es lo que se vio en el video es un acto de índole absolutamente privada entre dos adultos Que tuvo una repercusión fenomenal y que además tiene impactos en la vida de cada uno de nosotros No solo en la faz personal sino en un entorno un poco más amplio que son la familia y los amigos ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de haber sido protagonista, un protagonista si se quiere estelar en una situación de esas características? ¿Qué eran? Gómez Rinaldi y Marcelo Polino O sea, ¿quiénes eran? Luis Bremer y Camilo ¿Quiénes eran? Digo, Termón y Lotobiada Que no paraban de preguntarle exactamente lo mismo y además con culpa, chicos Todo lo que hiciste cuando te des ganas de desmentir nada Yo no soy consumidor de programas de la tarde ni nada Sí me asombró la repercusión que tuvo que me llega por terceros De la cantidad de horas, del tiempo que estuvo, de la cantidad de comentarios El programa de la tarde, el de la noche, el de la mañana y el de la madrugada son exactamente todos lo mismo Con la diferencia que a la tarde le ponemos onda, de la noche a veces son una mierda Los programas que hay porque entran sobres, salen sobres, te pagan para hablar a favor de un político o de otro político No digo que sea el caso de ese programa, pero digo en general a mí me da mucho asco el programa A veces, algunos, de cable, políticos, porque hay una traza que te das cuenta de todo Bueno, de aire también Hablemos del momento en el que escandalizaste con las tapas con el señor Paul McCartney Yo le tenía mucho cariño, era antes de casarme, en el 66 Mirá los años que hace El momento Beatle de la historia Y la señora se va a un pub No, pero era un grupo que siempre salía Y donde, en este pub estaba aire Después se quedó con nosotros varios días No es tan grave, ¿no? No, 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 por supuesto que no No, pero nada peor, no hay nada más deprimente Te voy a contar la verdad Voy a hacer declaraciones valientes Nada me deprime más Que las que salen y dicen Ay, yo cuando me acosté con fulano de tal No, 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 no ¿Puedes pagar un palo de oro? No, nunca te lo diría Nunca te lo diría Después en privado Pero te digo una cosa Si fuera que no, me dirías que no Bueno, no te digo nada A lo mejor no te digo nada ¿Cuál es la canción más hermosa jamás cantada? ¿O la que más te llega a ti al alma? Una canción que cantaba mi papá Es mi niña bonita ¿Ah, sí? Es mi niña bonita Con su carita de rosa Esa canción la oigo y me hace llorar ¿Sí? ¿Y por qué no sigues cantándola? Porque a partir de la segunda estrofa empezó a cobrar Qué canalla Qué canalla No me digas que esté a prostituido el éxito Es de Alejandro que canta de gratillo, ¿no? Charly, ¿cómo te llevas? Y ahora ya no me llevo más Yo hace 12 años que no lo veo Tengo prohibido verlo Porque puede ser un... Yo lo quiero muchísimo a Charly Y... Realmente... O sea, es parte de las cosas que tuviste que cortar Para la boca y no... Claro, sí Pero aparte, este... Las noches con Charly sin dormir Nunca fueron noches perdidas En las noches me dice Hoy te voy a enseñar a escuchar a Prince Le digo, ese negro puto que imita a Jimi Hendry Dice... Vamos a escuchar Entonces tiene como 40 bafles que no anda ninguno Y él se tira atrás y ata los cables y salen llamas Y dice, este anda Le digo, sí Y el de allá no Y tenía una pantalla gigante Eran las 3 de la tarde del otro día Y el mono diciendo Bueno, fíjate Voy a poner pausa Fíjate El mono está haciendo un LAN Y con el piano Él siempre tiene un piano al lado Eléctrico en la cama Entonces está haciendo un LAN novena LAN novena Y la letra está diciendo Fíjate que esa parte de la letra Tiene que ver con la aumentada de aquí Sí Escuchar un disco nos llevaba 12 horas Todo con wiki, palas, cigarrillos Pero valía la pena La última vez que lo vi Este, ya me di cuenta que atrás de los ojos de él no había nada Perdió el alma La cocaína te saca el alma Y ya es como un mutante Viste, vos le hablás y él no registra Así que Ya es como que no está más Está vivo pero ya no, no está más ¿Es para tanto? Sí, es una pena Realmente creo que toda mi época de drogadicción Lo que más rescato son mis días con Charlie García Las tazas sobre el mante La lluvia derramada ¿Cómo es la historia? Te van a tener Claro, no es la historia que muchos se suponen Que es de algún amor frustrado por ahí Y la tercera en discordia No Mi marido ya tenía una enfermedad muy grave Y teníamos el último análisis En el cual habíamos confiado en alguna mejoría Pero no había Y cerca me caían algunas lagrimitas Era mi marido Él y yo tomando el té No hay nada mejor No hay nada mejor Que casarte para tres ¡Gracias! ¡Gracias!